Que Arturo acaba de regresar de Israel, creo que fue hace como cuestión de 10 días que él regresó, me llamó desde el aeropuerto de Newark a su regreso, y estoy yo particularmente interesado en las razones por las que él fue a Israel, tienen que ver con algo de Cuba, estoy seguro, donde ahí también participaron algunas personas que yo conozco, tanto de aquí de los Estados Unidos, como también de Cuba. Así que vamos a ver si podemos tener la suerte de que la comunicación se puede llevar a efecto. Arturo, ¿ya estás ahí? Arturo, ¿ya me oyes? Sí, sí, te oigo. Ok, bueno, estaba diciéndole a los oyentes que tú acabas de regresar de Israel, y quiero que nos cuente la razón por la cual tú fuiste a esa parte del mundo tan convulsionada hoy día. Acabo de estar oyendo a CNN, y ya se está tomando, en estos momentos se está llevando a esa parte del mundo tan convulsionada hoy día, pero bueno, vamos a hablar de las razones por las cuales tú fuiste a Israel. Bueno, yo estuve en Israel, estuve en Israel y en España, en Israel estuve como parte de un evento que se realizó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dedicado a Cuba. Esto fue un evento muy importante en términos de los estudios latinoamericanos en Israel, pues es la primera, podemos decir, una conferencia académica de tres días que se dedica al tema de Cuba en Israel en muchos años. Una de las cosas buenas que tuvo es que combinó académicos que fueron desde los Estados Unidos, algunos desde la misma Miami y cubanoamericanos, como es el caso de Jorge Duani, el director del Centro de Estudios de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, Ruth DeArts, este servidor, y académicos de Cuba que participaron también en este evento y del propio Israel. Fue, podemos decir, casi una fiesta cubana allí y de verdad que fue muy impresionante el conocimiento que sobre Cuba hay en Israel y la atención que en torno a Cuba se ha despertado allí. Una de las cosas que se nota es la cantidad de gente joven de Israel que va a Cuba en sus vacaciones, muchos de ellos jóvenes que lo hacen después del ejército o cuando están en la universidad. El evento se hizo en el faculty house o en la casa de los profesores de la Universidad Hebrea. Esto siempre estuvo a lleno completo. Te puedo decir, entre los trabajos que se presentaron, estuvieron trabajos sobre la industria azucarera cubana. Esto presentado por el importante historiador cubano, Oscar Zanetti. Se discutieron temas sobre la comunidad hebrea de Cuba. Estuvo la historiadora Maritza Corrales y la presidenta del Centro Hebreo Sefardí de La Habana, Mayra Levy. Se discutieron temas como la medicina cubana, la presencia cubana en Bolivia, los médicos cubanos. Ahí hubo un panel muy bueno en el cual estaba Debbie Davis, que es una investigadora del Instituto Truman de la Universidad Hebrea, junto con el profesor cubano, un cardiólogo muy reconocido en Cuba y ahora también en Israel, que es el doctor Alberto Toruncha y la profesora de Lehman College en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el sábado Diana Cassell. Hubo el nivel, por ejemplo, de los estudios sobre diáspora, sobre demografía. Fue de primer nivel en el mundo. Estuvo un israelí que es conocido mundialmente, que se llama Sergio de La Pérgola, que presentó un trabajo sobre la emigración cubana en Israel, comparando el progreso de los cubanos que viven en Israel, que es un número ya bastante grande, con el comportamiento de otros latinoamericanos. Y estuvo, por ejemplo, la profesora Ruth Behar de la Universidad de Michigan y la que es la decana de los estudios cubanos en Israel, que es la profesora de la Universidad Hebrea Margalit Beharano, junto con el profesor Jorge Duani, que también tiene un importante portafolio en el estudio de las emigraciones cubanas y otras emigraciones caribeñas y de origen hispano. Creo que fue un evento muy bueno. En mi caso, yo lo que presenté fue en una ponencia sobre los cambios en Cuba, en un panel dedicado a las relaciones internacionales. Y fue un evento muy bien apoyado en Israel por las autoridades dedicadas a la investigación, las relaciones internacionales, como los centros para el estudio de América Latina y las comunidades en la diáspora. El Instituto Truman, que es un instituto muy famoso en la propia Universidad Hebrea, que es el Instituto Truman de Investigaciones para el Progreso de la Paz, y el Instituto de Leonard Davis. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió al evento al embajador Pim Hasabibi, que fue parte del último panel. Y una cosa que fue general fue el sentimiento de mucha gente allí, y yo estoy seguro que esto usted lo comparte, Eddie, es la cantidad de personas que queremos tanto a Cuba y a Israel y que soñamos con el día que hayan relaciones diplomáticas, relaciones consulares, que aumenten las relaciones académicas, puesto que ya hay algunas relaciones académicas importantes, que se pueda contribuir incluso más en la parte económica, que grupos empresariales de un país y del otro puedan relacionarse bien con el otro. Y sabemos que eso es algo que sería bueno para los dos países, y que aquellas personas que genuinamente quieren a Cuba y quieren a Israel, quisieran que eso se activara. No sé si tú recuerdas el episodio que ocurrió a raíz de las declaraciones del expresidente Fidel Castro al periodista Jeffrey Goldberg, en el cual él reconoció y dijo el derecho de Israel a existir como Estado judío, ya ni siquiera como algunos lo abogan como un Estado que una a las dos comunidades que están divididas a partir de la resolución 181 del 47, sino como Estado judío. El derecho de los judíos a tener su propio Estado y llamando al todavía presidente de Irán a Madineyat a tener una actitud más cívica, más honesta, más decente, y de tener esa propaganda sin sentido, sin sentido de negar el holocausto, como las declaraciones del expresidente Fidel Castro fueron muy bien recibidas por el presidente Pérez, que por cierto también estuve ahora, no estuve en el cumpleaños pero estuve siguiendo el cumpleaños 90 del presidente Pérez, el presidente Pérez y el primer ministro Netanyahu expresaron simpatía con las declaraciones del expresidente Fidel Castro y lamentablemente hubo algunas personas que mostraron molestia, algo que uno notó que la mayoría de los israelíes verían con gran interés y con simpatía que Cuba-Israel restablezcan relaciones y además es algo que serviría a los intereses nacionales israelíes, en tanto la política árabe ha sido tratar de aislar a Israel y de que Israel no tenga una relación normal con otros países y en alguna medida esa actitud ha sido reseccionada por algunos países dentro de la izquierda latinoamericana y sería muy bueno que esa relación se restableciera y ojalá aquellos, todos aquellos que nos llamamos amigos de Israel siempre tengamos ese interés en cuenta y no poner frenos y no tratar de crear obstáculos como tú sabes que fue el caso con la carta que la congresista Iliana Ross-Lettinen dirigió al primer ministro Netanyahu. Sí, no, eso, por eso es parte de la política local, eso es parroquial, lamentablemente así es, yo me acuerdo de las declaraciones del expresidente Fidel Castro en referencia a eso y también sé de que la comunidad judía de Cuba, la pequeña comunidad judía de Cuba mantiene relaciones serias y buenas relaciones con el gobierno, el mismo Fidel Castro ha estado dentro del gran templo judío de Cuba en la calle Iliana y al templo de Shalom en una de las festividades de Hanukkah, yo sé que tú te acuerdas de eso también, por los nombres que tú mencionaste que asistieron a esta importante conferencia, sé que fue de muy alto calibre porque conozco a muchos de ellos y sé la seriedad y la actitud que tienen ante exactamente lo que tú has dicho, de buscar aperturas, de buscar buenas relaciones entre los dos países siempre existieron y no hay ninguna razón válida que exista para que estos dos países que pudieran desarrollar intereses en común no lo hayan hecho. En Cuba existen intereses de negocio manejado por israelitas, también estoy seguro que tú conoces eso y han sido proyectos serios y es una lástima. Ahora yo creo que la posibilidad de que el Estado judío y la República de Cuba puedan volver a tener relaciones formales depende también mucho de lo que pasa aquí en los gobiernos norteamericanos porque como tú bien sabes y es lamentable y yo me he quejado de eso y me lamento de eso, cada vez que hay un voto en las Naciones Unidas automáticamente Israel vota junto al gobierno norteamericano contra cualquier interés que pueda beneficiar a Cuba. Es lamentable y para mí algunas veces me resulta inexplicable porque Israel siempre ha hablado de su independencia tanto política como en otros aspectos de cualquier otro país. Siempre se habla y es verdad hasta cierto punto que lo más importante en Israel siempre ha sido la preservación del Estado judío como tal aunque hay veces que hayan habido como te diría diferencias políticas y de opinión entre los Estados Unidos e Israel al fin y al cabo a la hora, al saldo final siempre Israel está al lado de los Estados Unidos como los Estados Unidos han estado por muchos años, no importa que el gobierno sea al lado de Israel. Así que te felicito por haberme dado esta explicación a mí y a nuestros oyentes y ahora mismo estamos, estaba viendo a CNN, oyendo a CNN, donde se está llevando a efecto en este momento, en este momento el Kudetá en Egipto, un país tremendamente importante en esa parte del mundo por los militares que se están apoderando del poder otra vez. Y es curioso, es curioso porque los militares, estos militares que el presidente Morser nombró como jefes de los diferentes sectores de las Fuerzas Armadas egipcias, la mayoría de ellos si no todos fueron entrenados aquí en los Estados Unidos, recibieron entrenamiento en las escuelas militares norteamericanas. Ha habido siempre una preocupación por parte de los Estados Unidos y de otros países del área por la importancia que en Egipto estaba adquiriendo la hermandad musulmana y el presidente Morser representaba a la hermandad musulmana. Tanto en Turquía también existe la misma situación con la hermandad musulmana que logró que en las últimas elecciones en Turquía hace dos o tres años el gobierno haya caído en manos de personas que están aliadas fuertemente a la hermandad musulmana. ¿Qué tú puedes decirme de esta situación que tú percibes en Egipto y cómo puede alterar el orden y las condiciones en esa parte del mundo tan convulsionada? Yo quería, antes de pasar a hablar de este tema de lo de Egipto, Eddy, decir algunas cositas que se me quedaron del... Sí, cómo no. El programa estuvo en la Universidad Hebrea, si me lo permites. Sí, sí, el programa es tuyo. Mira, quería recordarte también o contarte que una de las cosas que también me impresionó mucho es el interés que hay en Israel por la literatura cubana y la historia cubana. Es un país que uno lo compara, digamos, con la propia América Latina, donde en razón de la población, digamos, de la cuestión económica, y uno se sorprende con el interés que la cultura, la historia, la política cubana tiene allí, al punto que te digo, la sala de conferencia estaba llena totalmente. Una cosa interesante fue que se le hizo un homenaje a la escritora cubana Nancy Morejón, que incluso estaba planificado que ella pudiera ir, pero al final creo que ella se enfermó, pero que había una gran expectativa. Se discutió también la obra de Reinaldo Arenas, que hay varios profesores de la propia Universidad Hebrea de Jerusalén que han estudiado su obra, y la obra de Leonardo Padura, que es otro de los escritores cubanos contemporáneos que hay allí en Israel, también interés en la obra de él. Esto fue muy interesante, además, porque el evento contó con la presencia de Edmundo de Snowe, el gran escritor cubano Edmundo de Snowe, y además guionista, escritor de la obra y guionista de la película Memorias en su desarrollo, que una cosa interesante es que él, su esposa Felicia Rosandler, que también es una escritora, era una sobreviviente del holocausto que pasó por Cuba entre el año 41 y el año 48, y fue en ese sentido también una experiencia muy interesante, puesto que yo, que por ejemplo, creciendo en Cuba, fui muy impresionado por la película Memorias en su desarrollo, también me resultó muy interesante cómo había tantos israelíes que siguiendo o estudiando el tema cubano habían estudiado y sabían quién era el mundo de Snowe y habían visto la película Memorias en su desarrollo. Eso fue algo que fue sumamente interesante. Y sobre esto que tú dices de la relación entre Cuba e Israel, yo creo que, bueno, hay que decir que hasta el año 67 por lo menos, la relación anterior a la ruptura fue hasta el año 73, hay que decir que la mejor época de la relación entre Cuba e Israel fue entre el año 1960 y 1967, y ahí estuvo la labor del millonario cubano, que fue el embajador de Cuba e Israel, nombrado por el expresidente Fidel Castro, que se llama Ricardo Subirana Lobo o Richard Wolf, que jugó un papel muy importante en garantizar que dos países que, a pesar que estaban en lados diferentes de la Guerra Fría, establecieran una relación relativamente cordial o relativamente no cordial a nivel bilateral, a pesar de las tensiones de la diplomacia multilateral y el tema de los no alineados y todo eso. Por eso quiero decirte que hay un espacio ahí sobre el cual construir que no tiene que ver y que lo correcto sería que no estuviese condicionado a la relación con Estados Unidos, de Cuba con Estados Unidos, pero lo está, puesto que Estados Unidos vive en una condición de casi permanente soledad en la votación sobre el embargo y obviamente las posiciones cubanas en la diplomacia multilateral también han tenido en ocasiones un tinte hostil de la guerra cuando, por ejemplo, Cuba en el año 74 apoyó la resolución sobre el racismo. Pero es interesante y quería aportarlo también que en un encuentro que tuvo Fidel Castro y el hasta ahora, hasta hace recientemente presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alcón y hasta ayer miembro de un grupo político, Fidel Castro en una reunión que tuvo con el Congreso Judío Norteamericano, dijo que él se sorprendía de esas votaciones que se habían sido de decisiones tomadas por la diplomacia y que él no veía las cosas exactamente así. Esto es algo que el presidente del Congreso Judío Norteamericano incluso escribió en un artículo en la revista Julaismo. O sea, yo creo que hay que mirar con interés, hay que ver qué puede pasar en el futuro y estar alerta a ver de qué forma siempre las personas de buena voluntad y que como usted y yo queremos tanto a los dos países que eso pueda ocurrir para beneficio de las dos naciones. Ojalá. No sé si es mejor ir ahora a la pausa o empezar a conversar ya sobre el tema de la democracia. Nada más que para terminar con este tema, también me hubiera quedado que las relaciones no solamente son de interés de Israel hacia Cuba, pero también de Cuba hacia Israel hay un gran interés. Ahora en julio, casualmente, hay un equipo de jóvenes cubanos judíos que van a participar en los Juegos Macabeos. O sea, ahí tengo yo a mi sobrino, nieto, jugando soccer o fútbol. Todos los muchachos, todos los muchachos jóvenes de 18 hacia abajo están muy excitados con la idea de poder viajar a Israel y poder conocer esa parte del mundo del cual tanto se habla en Cuba. En Cuba hay también un tremendo, tú lo has dicho, un tremendo interés dentro de sectores de la comunidad, no solamente judía cubana, que es muy pequeña, pero dentro de la comunidad en general, para saber más de Israel. Y hasta cierto punto, a mí particularmente me da a veces decir, mira, Israel es un país que ha estado desde su formación rodeado por enemigos acérrimos y ha sobrevivido. Y esa es la principal función de cualquier gobierno de Israel, ya sea de derecha o de izquierda, que el país continúe mejorando y, por supuesto, sobreviviendo cualquier intento de destrucción, que es la amenaza que tiene Israel constantemente, especialmente por parte de Irán. Así que es bueno que esas relaciones, aunque no son relaciones oficiales, diplomáticas, sí hay una relación de persona a persona. Así que, mira, yo creo que ahora, Michael, podemos ir a los comerciales y después, Arturo, regresamos y quiero que hables un poco sobre lo que está pasando en Egipto y en otras partes de ese tan compulsivo mundo. Bueno, estamos de regreso con el profesor Arturo López Levy, Levy siendo parte de mi querida familia. Arturo es un sobrino niño, hijo de una de mis favoritas sobrinas, una persona que tanto Xiomara como yo quisimos mucho. Sí. Así que, Arturo, ¿qué me puedes decir de...? Mire, yo creo que esto que está pasando en Egipto tiene que ver mucho con... Hay que, para entender esto, hay que saber dónde están los orígenes regientes de esta crisis. Y de hecho, quiero decirte que la primadora árabe, la llamada primadora árabe, o esta serie de rebeliones populares incontroladas, que se han producido en varios países árabes, que empezó con túnez, pero rápidamente se corrió a Egipto, y que ha abarcado a casi toda la región, incluyendo a Libia, a Siria de una manera importante, y con menor medida en los estados del Golfo, particularmente en Baharén y en Jenyon. Una situación que ha pasado aquí es que han colapsado regímenes de corte autoritario, y un poco que internacionalmente, en mi opinión, una enfermedad prematura, de una especie de borrachona democrática, como yo la llamo, en la cual siempre había una celebración por el régimen que había caído, en un régimen que yo particularmente no era ningún asunto a día, y era un régimen bastante represivo, corrupto, y con esa forma, pero no estaba claro cuál era la alternativa. Una situación que pasó en Egipto es, primero, la elección del presidente Marci, que tenía un acuerdo de la hermandad musulmana, y incluso las elecciones parlamentarias donde la hermandad musulmana, que es el partido de Marci, es el que más votos obtienen, un poco más del 40%. Entonces, el segundo partido es el partido de los agafistas, o hay dos organizaciones agafistas que son una versión todavía más fundamentalista del islamismo político. Yo personalmente, y eso me he dicho, por ejemplo, y se hizo una especie de encuesta a través del sitio web Q-Encuentro, en el cual, finalmente, lo que contesté la pregunta, dije que yo creo que no había ninguna razón, cuando la caída del presidente no iba a para tanto bubio, porque a veces la gente se entona y se embulla y empieza a celebrar, y yo creo que, en cierta medida, se va a confirmar un poco esa visión que tenía, exéptica, precisamente con el conocimiento que se puede tener de esta región, indica que uno tiene que mirar con cuidado y no se entusiasme por grupos de jóvenes con orientación occidental que aprenden a hacer el Twitter, el Facebook, las redes sociales, porque aparentemente ese era el grupo que, según pensaba el observador de la región, estaba llevando la voz cantante en la Plaza Farid, pero el que mirara con más cuidado y mirara a los alrededores veía que los grupos mejor organizados eran aquellos grupos que habían estado en la posición al régimen de Mubarak por décadas, que era, en particular, la hermandad musulmana, que desde la época del poder por Nasser, era la alternativa islámica al nacionalismo árabe que siempre estuvo ahí presente. La situación en estos países es bastante difícil, y la idea de las grandes expectativas de resolver los problemas políticos, de adoptar la libertad indica de la noche a la mañana, de resolver los problemas económicos con una especie de agra-cadra, no van a responder. Yo creo que no soy yo quien tiene simpatía por las posiciones del presidente Mursi, pero el presidente Mursi también está haciendo jugadores por una gara muy alta, puesto que, primero, ahí viene una, como decir, una revolución, es difícil hablar de esos términos, cuando muchas de las estructuras económicas y políticas, incluyendo las Fuerzas Armadas, se llevaron a su lugar, y eso es un lugar a reiterar los conflictos con los otros poderes, con el Tribunal Constitucional, con el propio ejército de vez en cuando, y el general Alcisi, prácticamente cuando dio ese ultimatum de que el presidente Mursi tenía 48 horas para resolver los problemas que habían llevado el país, para llegar a una especie de concordia política, básicamente lo que le está diciendo a la oposición, que lo único que tenían que hacer era resistir 48 horas, porque el ejército eventualmente iba a intervenir, si continuaban las revueltas. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Yo creo que es muy preocupante, y todos los países, o quizás diríamos el país, más importante desde el punto de vista de población y de su poder militar en el mundo árabe, siempre ha tenido importantes implicaciones regionales, acuérdate que el propio emisor de los árabes, el papel histórico de Nasser, después del papel de Mugarak y de Sadat, cuando se firmó la paz con Israel, la propia importancia de ejército de siendo el segundo recipiente de ayuda de los Estados Unidos, yo creo que es importante. Y lo otro es que ahí está, en cierta medida, el sonido de la hermandad musulmana, que tiene un vínculo importante, digamos, con las sectas wahávis y los grupos en Arabia Sónica, pero también con el movimiento político, fue fundado ahí por el Saib Kutu, y esto tiene una aplicación de regionales muy importante. Muy importante, recortemos incluso que el actual, o no se sabe dónde está, pero el guardián que también era un amigo de Noguara, y no recordemos, no entendemos que contra Noguara no se han estado en todos esos que querían construir la democracia de la noche a la mañana, estaban también las fuerzas de Noguara, que siempre son extremadamente peligrosas. Hay una realidad y demás que se llama la incertidumbre en el medio oriente, habría que ver hasta qué punto los mensajes extremistas y a la incredulidad en efecto, la situación en Siria es extremadamente complicada e inestable, es muy difícil separar dentro de los opositores a aquellos que simplemente quisieron tener un régimen más democrático en Siria de la importante presencia de luchadores yihadistas o seguidores de esta llamada guerra santa, y que tienen una proyección muy negativa en torno, por ejemplo, a los derechos de igualdad de género, los derechos de los homosexuales, su visión sobre el occidente es muy negativa, su apoyo a actividades de corte terrorista contra el Raúl y contra los cortes de Estados Unidos y la guerra contra el mundo occidental, contra el mundo, contra la cultura occidental, más que nada. Por eso, fíjate, países que tenían gobiernos más bien, se podían ser seculares, incluyendo a Irak en esto, donde los militares era la barrera, el muro que existía y que existe entre los fundamentalistas religiosos y el resto del pueblo, el resto del país. Pasó en Irak, donde se cayó el gobierno autoritario de Saddam Hussein con la invasión de los Estados Unidos. Ahí hay un ejemplo a seguir y analizar por parte de los otros países. La clave en todas estas situaciones que existen en esa parte del mundo son los militares. Son los militares. En algunos de estos países, en los países más importantes, la cúpula militar, como en este mismo, en Egipto, ahora, han sido entrenados por los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que estar, no solamente los Estados Unidos, el mundo occidental, tienen que estar preocupados si la hermandad musulmana que se presentan como moderados, pero en realidad, el que conoce la historia de esa organización sabe que no son moderados y sabe que hay elementos muy importantes dentro de esa organización que quisieran, más importante que todo, que se formara una teocracia en esos países. Turquía está erizada, para usar una palabra cubana, con eso. Hace rato que los turcos, y yo en mis dos visitas a Turquía, he conversado sobre eso, por el peligro, pero ellos están confiados y están bastante tranquilos, y cuando digo ellos, yo digo la mayoría del pueblo, que no quieren ser reídos o dirigidos por religiosos, porque ahí está el ejemplo clásico de Irán, que era también otro de estos países, con gobiernos seculares, con un gobierno autoritario por parte del Shah, y cuando cayó, ¿dónde cayó? Había muchas personas que se alegraron tremendamente, porque el Shah no era una monedita de oro, era también una persona que cometió serios crímenes contra su pueblo, pero ¿qué es lo que pasa? Se van de un extremo al otro, y eso es lo que pone en peligro a toda la región, y en el medio de esta región, hay un país pequeño, pero listo a enfrentarse con cualquier problema, que es Israel. así que la situación para mí no me pinta bien, vamos a ver si estos militares que han tomado el poder otra vez en Egipto, de verdad van a tratar de buscar a largo plazo, porque la democracia no es algo que tú implantas, que tú no es como un un implante de algo en un cuerpo, no, la democracia es algo que hay que cultivar y generar a base de ejemplos, y los ejemplos que han habido en todos esos países, me enseñan y me dicen a mí que va a pasar mucho, mucho tiempo en cualquiera de estos países, tú puedas decir que existe una democracia, como de paso existe en Israel, que eso es uno de los grandes problemas que tiene Israel con todos estos países, que es la muestra de que la democracia puede funcionar, y es algo que algunos, algunos no, la mayoría de los sectores religiosos fundamentalistas en esa parte del mundo no quieren aceptar ni van a aceptar porque la vida de ellos como entidades políticas está encerrada en eso, en tener el poder para ejercerlo del modo que ellos quieran y la democracia a un lado, así que ese es lo que el pensamiento breve que yo tengo sobre lo que está pasando y que lo es yo creo y que usted tiene toda la razón cuando dice que nada bueno se puede esperar de la inestabilidad y yo creo que ojalá fíjese que me empezó diciendo que yo tenía poca euforia cuando la cayó en el lugar y a ver que también como ciudadanos norteamericanos me preocupo pues la situación cuando la cayó en el lugar sí porque esto es lo que ha desarrollado en el lugar y en cierta manera me parece que y esto tiene que ver con lo que usted dijo de que la democracia no es para exportar ni que es un gobierno y que hay que darle sus tiempos y sus secuencias es la idea de que una especie de concepción que incluso me alegra dice en las discusiones que hay entre algunos sectores académicos pero también sobre todo en la comunidad política en la cual hay que lo que hay que hacer es que ante cualquier gobierno que no cumple exactamente con los patrullos de democracia y liberal mientras más rápido se apaga ese gobierno mejor entonces a mí me parece que es algo que yo hasta de concepción porque siempre hay que pensar en cuál es la alternativa porque si si no es un gobierno natural es la inestabilidad del gobierno y en política el otro tiene un gobierno en sí mismo y este es un elemento que yo creo que es importante porque todo el que quiera hacer el análisis político es lo de cualquier país que hay que tener en cuenta cuál es la alternativa qué fuerza existe una posición negativa capaz de proponer una alternativa capaz de gobernar el país capaz de tener relación funcional por ejemplo con la fuerza armada son cosas que son importantes a discutir en cualquier discusión sobre este tema y en ese sentido yo incluso que estuve pudimos explicarse a grande por relación al ascenso de la mandamos humana hoy no hay las cosas tanto en términos de la meta y no de la lista sino cuáles son las alternativas y en este caso está por que yo recito como en general Asisi logre estructurar un gabinete de la comunidad nacional y llevar a hacer esas tareas que usted dice que sería una apertura pausada que empiece con el gabinete económico y dando la violencia porque todo el sistema en transición con una violencia económica hace más fácil y acudir las posibles transiciones esto no es una discusión sobre el paradigma democrático esto es una discusión sobre la manera correcta políticamente eficiente óptima de hacer las cosas y es muy curioso que en el momento que está pasando en esto el presidente habla visitar a la cansanina que es un ejemplo en la propia África diferente de la historia y hay otros países allí donde la apertura lo que era el régimen de un solo partido que era el partido del expresidente Julius Número se ha hecho de una manera agradable y hay ahora hasta los propios Estados Unidos están viendo ese movimiento con simpatía y es muy curioso que el presidente a pesar de que sus antepasados vivan de Colombia donde fue la pandemia y fue la cansanina donde se ha producido ese tipo de cambios y usted dice en la Turquía no puede estar nada porque no sé que ese tal es un país que nos toca muy cerca usted nos toca más cerca de mí porque es donde yo lo viví sabía o donde vino su padre y por eso lo sigo también seguramente hoy tengo varios amigos ahí cuando estaba alrededor aproveché para visitar en un estadio sino cuando viví el tiempo que vivía ahora y le puedo decir que yo creo que la preocupación que usted expresa la dice mucha gente a la vez el partido de la justicia del desarrollo del premier del gobierno es un partido también bastante suerte por lo cual hay que también tener en cuenta lo que pueden decir los poderes ácidos los poderes reales que yo creo que en cualquier análisis de política sobre cualquier país hay que tomar en cuenta mira la situación económica en Egipto es desastrosa y es desastrosa ha sido desastrosa por mucho tiempo pero cada vez que ha habido un poco de avance y hubo cierto avance durante el reinado de Mubarak con el apoyo de los Estados Unidos pero en estos momentos en estos momentos lo más importante en la economía de Egipto eran los turistas y esos han desaparecido que va a pasar con esos ochenta ochenta y tantos millones de personas que están en una pobreza abyecta eso no se resuelve de un día para otro ni lo pueden resolver los militares ni lo pueden resolver la comunidad musulmana o la hermandad musulmana así que lo único que podemos hacer es observar pero en el viaje del presidente a África aquí no pasa nada por casualidad tú lo has dicho aquí no pasa nada por casualidad Arturo vamos a ir a los últimos comerciales y después regresamos con otro tema ¿te parece? Correcto Ok Ok Michael Bueno nos queda muy poco tiempo Arturo durante tu conversación dijiste cuando hablaste de Alarcón que hasta ayer si quieres explicar qué es lo que ha pasado en Cuba en los últimos días inclusive creo que algo ha pasado hoy también Bueno lo que lo que ha ocurrido con relación con relación a Alarcón es que el 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 comité central tiene todo ayer el séptimo o ayer creo que fue el fin de semana estuvo el séptimo pleno y en él se acordó algo que parecía que era que va a ser un procedimiento regular en los próximos años que es la adicción de nuevo al comité central posiblemente también al buro político y también la salida de otros yo creo que la intervención del presidente Raúl Castro que a la vez es el 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 primer secretario del partido comunista es un poco ilustrativo porque dice que esto era parte de los nuevos meses de trabajo introducidos a partir del sexto congreso yo creo que es difícil pensar que no podía ser de otra manera puesto que hay un grupo importante de cuadros sobre todo en el más alto nivel de la dirección del estado y del partido comunista que está en un lugar bastante avanzado y es posible que siga continuando el proceso de renovación de la dirección política y es algo que también está pasando a nivel de las organizaciones asociadas al partido fíjate que el que es promovido al comité central es la misma persona que sustituye uno de los que sustituyen a Hernando Lugo Fuente en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños la persona que sustituye a Guillermina Álamo en el comité central es que es la nueva primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunista entonces ese proceso que está es difícil hablar aquí de de remoción o de que en el caso de Alarcón o de Miguel Barruegos son personas removidas por algún domínico cuando el propio Raúl Castro dice que ese no es el caso en el caso en las personas que han sido sustituidas o el caso por ejemplo de Isabel enamorado que era miembro del secretariado del comité central entonces yo creo que eso es lo que ha pasado ahí hay un cambio importante adecuado pero tampoco tiene el carácter un poco más traumático que toda la sustitución de Carlos Láez en el Felipe de Roque y otras otros cambios que ocurrieron en el pasado me parece que eso es más o menos una explicación de lo que ha ido pasando ahí me parece muy interesante estos movimientos que continúan en Cuba hacia atraer elementos jóvenes técnicos yo diría hasta cierto punto dentro del Estado dentro del gobierno ojalá que esto también se lleve hacia otro campo que yo creo que es tremendamente importante que es el campo de la economía donde personas que tengan conocimiento y que estén dispuestos a dar batallas si se necesitan dar como pidió que lo hiciera el mismo presidente Raúl Castro a favor de nuevas ideas se puedan llevar a efecto este es un tema interesantísimo que algún día vamos a discutir el tema de los campos de los cuerpos intermedios y intermedios altos que manejan la economía cubana Arturo nos queda poquito tiempo quiere decir algo sobre este joven que ha causado tanto revuelo en el mundo y que hoy día es como un un hombre sin país sin patria bueno en el tiempo no me encantan preferiría un poco ratificar esto que tú has dicho de la centralidad de la economía y lo que está en el tema global sigue siendo una cuestión importante la promoción de cuadros con capacidad técnica y con capacidad de resolver las problemas que tiene el país y yo creo que hay que mirar eso con con esta ocasión una noticia interesante que es su evaluamiento significativo en las licencias por cuenta propia que ya pasan de las 420.000 a nivel nacional que no recuerdo bien pero creo que eran no sé si eran 60.000 o 80.000 en la ciudad de La Habana pero bueno está en el tribunal de La Habana en el que no me sale ese dato así que tenemos que mirarlo con un interés esto no quise poder hablar en tan poco tiempo de la situación de no no a ver lo mismo pero yo creo que mirar que a recibir ni a darle no no es así puesto que no es la razón ni el interés nacional cubano en hacer algo así pero eso tiene una manera personal que esto y no hay tiempo ahora para fundamentar de mucho menos en cuanto a los contrapropistas el momento en que Cuba se decida a aceptar oficialmente o a exigir oficialmente que la disidencia pagada y los opositores pagados se conviertan en cuentapropistas y paguen impuestos como lo tienen que pagar los que están en negocio por sí mismos los avances en ese en ese campo empezaron bastante lento pero se han se han de verdad se han acelerado mucho y eso es muy bueno que suelta al cubano y el cubano va a producir y el cubano va a dar buenas cosas Arturo muchísimas gracias por tu presencia hoy en el programa de la tarde se mueve le lo agradezco muchísimo nos mantendremos en contacto y queremos darle muy buenas tardes a nuestros oyentes de aquí de los Estados Unidos y a todos esos que nos oyen a través del mundo a través de la internet así que gracias Arturo y continuaremos en contacto ¿eh?